Muchas gracias compañeros en Estudios, me acompaña Rafael Medina de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Preocupante lo que está ocurriendo en el país, dos empresas grandes, importantes, transnacionales, se han ido de Honduras para Guatemala. Bueno, ese es un tema que debemos de verlo en el contexto, por qué empresas se están yendo a otros países, algunas que lo hacen y anuncian y otras que simplemente cierran. Yo creo que aquí necesitamos mejorar las condiciones para que las empresas se establezcan, vengan, permanezcan y estén en Honduras. Tenemos que revisar el tema del costo de la energía eléctrica, el tema de los trámites, de la presión fiscal, del alto costo y de la productividad que debemos de tener. Yo creo que es importante mencionarlo, hacerlo público, discutirlo, hacer lo que debamos de hacer para que el clima de negocios en Honduras sea mejor, sea agradable para los inversionistas nacionales en primera instancia e internacionales. ¿Cuáles serán los factores? ¿La inestabilidad política que existe en el país o los altos costos de la energía eléctrica? Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Realmente si tenemos inestabilidad política, si no respetamos la institucionalidad, no podremos atraer inversionistas tanto nacionales como extranjeros y crear más y mejores empresas para que generen empleo. Necesitamos reglas claras, necesitamos que no solo en el tema sociopolítico, sino también en el tema económico, particularmente en el tema fiscal y mejorar, entre otras cosas, el sistema eléctrico del país, tengamos que hacerlo mejores y simples para que permanezca la inversión nacional y atraigamos aún todavía más. Con esto, Honduras en el 2019 cierra con una tasa más alta de desempleo. Yo creo que así será. Recordemos que ya tenemos números sumamente preocupantes de que casi el 65% de la población económicamente activa tiene algún problema de empleo. Si bien es cierto, la tasa de desempleo todavía es de un dígito, es muy preocupante, pero también los temas de la informalidad hace que tengamos alrededor de un 59-60% de la población económicamente activa con problemas de empleo. Muchísimas gracias Rafael Medina de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales.